Bueno chicas, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Como ya saben, les he estado hablando de repente de bolsos espejos o cosas, esas réplicas de alta gama Y el día de hoy les quiero mostrar unas cositas que me llegaron, así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar Y bueno, como ya les dije, el día de hoy estar hablando de productos espejo o réplicas exactas Estos productos les conviene a la gente que quiere como para negocio, para revender Porque la verdad es que están a muy buen precio y también los venden de mayoría Precio de mayoreo y precio de una pieza, así lo cual que... Así que está súper bien y bueno, las cosas que yo les muestro aquí son las que yo he probado Porque hay muchísimos vendedores en esa página y la verdad es que no sé si todo sea de buena calidad Yo solo les muestro lo que yo he pedido y que a mí me ha gustado para que lo tomen como referencia Recuerda que te dejo el link de estos productos en la caja de descripción Y bueno, voy a comenzar, este vídeo va a ser súper rápido porque pueden ver que no puedo hablar mucho Se me seca la garganta Pero como nada más son dos productos, este, quise hacer el vídeo Y bueno, los productos son unas gorras y llegaron en esta bolsita Así es como llegaron en esta bolsita de plástico Y son unas gorras, pero vean, quiero mostrárselas porque de verdad que son de excelente calidad Me encanta la forma de la gorra porque hace que se vea muy bonita Y esta gorra, este logo, la verdad que está súper de moda Yo la había pedido lisa, pero me llegó así toda de esta marca, esta réplica Y la verdad es que me encantó, me gustó como se ve, me encanta La calidad está súper buena Esta parte de aquí es como de cuero Al igual que acá, y vean, está grabada Es de cuero y está grabada Aquí también toda la orilla la tiene de cuero La verdad es que está súper linda Se las recomiendo el material Excelente, excelente calidad Trae aquí esta etiqueta Para que puedan ver Y acá atrás, acá adelante trae la Y aquí trae también esta etiqueta Y vean que es talla mediana Made in Italy Vean, díganme si no es de excelente calidad Está súper linda, me encantó Y me la voy a probar para que ustedes vean Este, cómo se ve Vean qué bonita se ve Y eso que es mediana, yo dije me va a quedar enorme Y sí me queda un poco grande Pero no importa, la verdad Me gusta cómo se ve A mí me encantan las gorras Pero así, las que forman así como bonito Y esta es una de ellas Y vean, se ve súper Súper fashion Me encantó, es una excelente opción Para qué invertir tanto en En la original, no sé Esto está súper bonito Y de excelente calidad Me encantó Se las recomiendo Y ya saben Pueden comprar por mayoreo Por si a alguien le interesa vender Este negocio Pues ahí pueden conseguir mayoreo Y bueno La siguiente que me pedí Igual llegó en esta bolsita Y es exactamente la misma Pero negra Y también me encantó Esta ya la utilicé Lo mismo Esta parte viene grabada Aquí pueden ver Es como de piel Como de cuero También esto de metal Está grabado Esto de metal Aquí tiene el nombre Aquí arriba Esto también es como de cuero Toda la orilla de acá También es de cuero Y también es mediana Acá está la etiqueta Aquí Miren Ahí está No, parece que está al revés Pero ahí está Y bueno Me la voy a probar Para que vean Cómo se ve Vean Qué linda se ve Les gusta Me encanta Está súper Súper padre Mediana Me la puedo apretar Un poquito Más Este Pero así La verdad Que así queda bien Me gusta Y como les digo La calidad Está excelente Me encantó Se las recomiendo Vean Qué bonita Quiero decirles Que esta tela Es como dura Esto es como duro Entonces no se deforma Si la aplastan Pueden otra vez Ponerla A su forma Porque este material Es como Es duro Me encantó Y bueno Chicas Eso fue Todo por el video De hoy Es un video Súper corto Pero yo sé Que les va a gustar Porque muchos Están interesados Me han dado Muchos mensajes Preguntándome Por estos bolsos Que les he enseñado Y bueno Ya saben Dónde está la página Y les recomiendo Que vayan A los links Que yo he publicado Porque son los productos Que a mí me han gustado No sé Cómo Todos los vendedores Si todo sea de buena calidad No lo sé Tendrán que probarlo Ustedes mismos Pero yo les dejo El link De lo que a mí me gustó Y lo que he adquirido Lo que me parece De buena calidad Y se los dejo En la descripción Del video Y bueno Yo las dejo Y nos vemos En el próximo video Las espero En mis redes sociales Instagram Y TikTok Las veo por allá Bye Muah